El gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, junto al alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, inauguraron el sábado 27 de mayo la vía que conecta al municipio de Santa Rosa con la cordialidad. Esto como parte de la ruta de resultados. Hoy entregamos el sector de la cordialidad con Santa Rosa del Norte, aproximadamente 3 kilómetros. Es una obra que quedó en las mejores condiciones, con toda la señalización, con los taches reflectivos. Y lo más importante es que es del agrado de los alcaldes, del agrado de la comunidad, por las condiciones de tiempo y de calidad en las que se ha hecho la obra. Estamos ahora en el trayecto Santa Rosa-Villanueva, lo que va a permitir que usted desde la cordialidad, tomando Santa Rosa hasta San Estanislado, donde ya entregamos el primer sector, no se tome más de 35 minutos. De igual manera, el gobernador informó que hay 180 mil millones de pesos a invertir en las obras viales para el departamento. Lo mínimo que podemos hacer. Y todo esto hace parte del gran circuito vial del norte, que tiene más de 180 mil millones de pesos para invertir. Pronto estaremos entregando Turbana a la variante, pronto estaremos entregando Malagana a Palenque, pronto estaremos entregando Cañavera al Turbaco. Ya estamos licitando Arroyo Hondo, Mahates, La Troncal, ya estamos licitando Arjona, Las Piedras, San Estanislado. Ya vamos a licitar la obra entre Turbana y Turbaco, ya vamos a licitar la obra entre Mahates y Sopla Viento. Dumec Turbay finalizó diciendo que el próximo miércoles en la ciudad de Barranquilla será la presentación de la construcción del puente entre Sopla Viento y San Estanislado, que tendrá un costo de aproximadamente 50 mil millones de pesos. Gracias por ver el próximo miércoles.